El Racing continúa con sus celebraciones, aunque en este caso más que una celebración ha sido un agradecimiento. Hace unos meses venimos a pedirle que nos acompañara en este reto que era el ascenso a segunda división y yo creo que de agradecidos es venir hoy a rendir homenaje otra vez a nuestra Virgen como patrona de la región y al mismo tiempo agradecerle que nos haya acompañado. Como siempre y como normalmente acostumbran las tradiciones en el club santanderino, se han marchado a visitar a la patrona de la Virgen de la Bien Aparecida. Normalmente lo hacen a principio de temporada para pedir que les ayude. Esta vez ha sido todo lo contrario, al final prácticamente de la campaña y para dar las gracias porque realmente seguro que tuvo algo que ver en lo que ocurrió en San Malferit cuando esa pelota de Aitor Buñuel se coló en la red y le dio definitivamente el ascenso. Mirad, yo no sé si habéis caído en la cuenta y apuesto a que no, me sorprendería que sí, que el domingo celebramos en la iglesia la soledad de la ascensión de Jesús. Ya sabéis, Corpus Christi, Jueves Santo y el día de la ascensión. El domingo fue la ascensión de Jesús. El domingo fue el ascenso del rato y también. Allí todos los miembros de la plantilla, también los técnicos, los directivos y el presidente han entrado a darle el tradicional beso a la Virgen y a darle las gracias. Después se han fotografiado con el párroco como manda la tradición y han aprovechado también para quedar para el próximo mes de septiembre cuando también volverán a pedir esta vez por la próxima campaña ya en segunda división. Una vez que acabemos con las celebraciones, que será el día 16 a las 9 de la noche, que estemos ya con la última celebración, ahí nos pondremos todos a currar. O sea, ya esta semana tenemos reuniones con la Liga, de todos, desde el punto de vista de estructura del campo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo, desde todos los puntos de vista ya hay reuniones esta semana en la que estamos con la Liga. A la vuelta, también como marca la tradición, han parado en su otro santuario, esta vez el de Oznaio, donde hace años reunieron a un inmenso número de aficionados y que quedó grabada en la historia del equipo cántaro. Han compartido mesa y mantel y en ella, sin duda, habrán salido mil anécdotas sobre toda esta temporada y sobre todo también en las últimas semanas. No ha acabado la campaña porque queda aún la eliminatoria de campeones, saber quién es el mejor de la categoría en este curso. Lo tienen que hacer frente al Fuenlabrada y jugarán el próximo domingo, lo que todavía se desconoce es el horario. La próxima semana será en el Sarder.